Música Hola, os presentamos nuestro plan de hoy. Estamos en Fisherman's World, en San Francisco seguimos. Vamos a visitar toda esta zona, toda esta zona comercial, que es grande, extensa y variada. Vamos a verla. Música Siguiendo por la ruta de los muelles, tenéis, en la calle Jefferson, un montón de tiendas para comprar, y todo son tiendas. No os van a faltar tiendas para comprar lo que queráis. Música Sé que algunos de vosotros venís a Estados Unidos buscando las famosas grajeas, estas de sabores asquerosos, estas que con sabor a gómito, sabor a leche cortada, que es como una especie de ruleta de la suerte, en el que encuentras una buena y otra que no es tan buena. Bueno, aquí las podéis encontrar, mira, esta cadena es una cadena de caramelos, vamos, de tiendas de dulces, de caramelos, golosinas. En esta cadena podéis encontrar las famosas grajeas estas de sabores asquerosos. Os las voy a enseñar, ¿eh? En estos puestos que veis aquí detrás son los típicos puestos en los que compra la comida por la calle. Podéis encontrar la típica sopa que va dentro de un pan, no sé si la conocéis, es un pan haciendo con una cazuela con la sopa dentro. Podéis comprar unas patas de cangrejo o unos surimis, todo ese tipo de comida la encontráis en estos puestos y la compráis por la calle. Música Música Os vamos a enseñar el pie 39, es el muelle 39, una zona comercial, llena de tiendas, restaurantes y muchos puestos también para coger comida así en la calle. Es una zona encantadora, en cuanto la veáis os vais a sorprender porque es preciosa de verdad. Música 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 Entre la infinidad de tiendas que hemos encontrado en el muelle 39, hemos encontrado una muy curiosa, esta, exclusivamente con artilugios solo para zurdos. Si es tu caso, esta es tu tienda. Música 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 Otra de las tiendas curiosas que hemos encontrado por aquí es esta tienda de Andruvedades. ¿Sabéis? Aquí podéis encontrar artículos de famosos, filmadas por famosos. Tanto hay, tanto cuadros, mucha bola de béisbol, este es el país del béisbol, ya sabéis. Guitarras, 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 guitarras eléctricas, artículos de famosos, tanto de cantantes, estrellas de cine, hay un poco variado de todo. O sea, que si queréis alguna, alguna reliquia de famosos, esta tienda es. Música Música En el muelle 39, hoy hemos comido en este establecimiento, Wipeout, un establecimiento como muy surfero, una decoración auténticamente surfera, anda por el otro lado ventanares al puerto, podéis comer fuera, y os podéis salir un poquito de lo que es la típica comida americana de la hamburguesa, aunque si queréis la hamburguesa, también está muy buena. Música Si sois amantes de los helados, en el 739, mirad, yo me pierda, o sea, que no podéis pasar ni ello. Esperamos que os haya gustado esta visita, y ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosa, podéis comentarla, y os intentaremos responder lo antes posible. Nos vemos en el próximo plan. Chao Chau Chau